Idea. En un colectivo aristocrático come primero el más prestigioso. En un colectivo primitivo come primero el más fuerte. Si nosotros hacemos un razonamiento de tipo matemático, decimos que come primero, nos queda parecido fuerte y aristocrático. Los dos comen primero, según donde sea el colectivo. Y por eso podemos igualarlos, aristocrático y fuerte. Podemos decir que en ciertos ámbitos los más privilegiados son los más fuertes, son los que comen primero, y en el otro, el que tiene más fuerza es el más privilegiado, y comen primero. Dado que los mamíferos en general nos organizamos en forma piramidal, así. A veces nos confundimos un poco y nos creemos que está bien que alguien coma primero, pero eso sí, no queremos que sea aristocrático, porque nos molesta que exista gente que herede, que se la considere mejor por sí misma, que herede su privilegio de padres a hijos a nietos, eso nos parece mal. Pero resulta que genéticamente, si el abuelo es grandote, que mide dos metros y pesa 120 kilos, lo más probable que los nietos también. Entonces, la heredabilidad en la aristocracia no deja de ser una consecuencia inevitable, pero que no tiene, digamos, el componente genético, o sí lo tiene. No sé, los Borbón, son todos de la misma línea. Entonces, hay cosas que a nosotros nos parecen diametralmente opuestas, aristocracia y proletariado, por ejemplo. Sí, pero no son tan dispares, no son. En realidad, los trabajadores cuidan a sus dirigentes. Los dirigentes comen primero que los trabajadores en lugares más cómodos, con más abundancia, comida más rica, son capaces de viajar. Tienen una cantidad de privilegios que se cuidan mucho de ocultar, porque precisamente parte de su prédica consiste en criticar a los aristocráticos, a los que tienen privilegios, y ellos los tienen. Entonces, al final, yo creo que se aplastan un poco todas esas diferencias irritantes entre gente que tiene muchísimo prestigio y privilegio, y otros que son unos desgraciados. A la postre terminamos funcionando en distintos ámbitos de manera piramidal, tanto sea en el ambiente de la nobleza, de la monarquía, como también en el proletariado y los compañeros, los comunistas, los socialistas. Yo qué sé, en una empresa, el dueño, el principal accionista es el número uno, es el más fuerte, y probablemente, si no se funde, eso lo va a heredar su hijo. Y bueno, ahí tenemos la heredabilidad por la vía de la herencia económica. Bueno, funcionamos así, no es que seamos muy diferentes los aristocráticos con los proletarios. No, es la condición humana que funciona así. No, es la condición humana que funciona así.